Ir a la mesa con mis invitados, le quiero mandar un beso muy grande a Andy Kuznetsov por su pronta mejora, así vuelve a hacer sus programas y competimos, bebé. Te mando un beso grande, Andy, que te recuperes pronto y un beso a toda tu familia que también te debe estar acompañando en este momento. Y ahora sí, me voy a mi mesa. Ah, antes, abuelita, vueltita para vos. A ella le encanta que muestre la ropa, así que este momento es para mi abuelita. Y ahora sí, me voy a...